Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua y a propósito pues que ustedes saben que en el comercio aquí pues no se pierde tiempo, ¿verdad? Salimos de una fecha específica y entramos a otra y pues se preparan y a propósito de que ya el próximo mes, estamos hablando en febrero, pues ya se acerca el Día del Amor y la Mita pues hay que ir pensando ese regalo pues que se le va a dar a esa persona querida y pues aquí se encuentra con nosotros Doña Teresa Jesús Soto de la bisutería Taste Store pues ella nos viene a enseñar sobre cómo pues las pulseritas, la elaboración y también pues ese encargo que ustedes pues como pareja quieren ya tener listo pues aquí está la opción de las pulseritas, ella nos va a hablar un poco más pues de estas pulseras, este ofrecimiento porque hay desde ya pues para esta celebración del Día del Amor y la Mita que estamos hablando en febrero pero antes de esto ella también nos tiene un regalo para ustedes amigos televidentes que pueden llamar a los teléfonos de Canal 12, tal vez usted nos explica un poquito ese regalo que se van a llevar, buenos días Buenos días, gracias por su invitación Tenemos aquí para nuestros televidentes este regalito, es un collar, un collarcito de madera es único y lo tenemos para que nuestros televidentes nos llamen y que no sé si vamos a hacer preguntas Que llamen y aquí vamos a sacar el ganado Sí, para sacar el ganado Exactamente, nosotros vamos a recordarle los teléfonos que es el 2266-9983, el 2266-9984 y el 2266-0691 y pues ahora pues vemos con esta oferta que ya decíamos pues que como ya se acerca el próximo mes el Día del Amor y la Mita pues aquí hay diversidad de pulseras y chapas para esa persona especial pues hay que ir ya guardando ese regalito Buenos días Buenos días, sí, este, nosotros estamos realizando pulseritas para ese momento especial que tenemos que ya viene el 14 de febrero y tenemos pulseritas para pareja, para varón y mujer y tenemos también para amistades, amigas que es inseparable que si quieren regalarse unos huevos pulseritas, una cadenita, una chapita aquí tenemos también variedad de chapita y para que este día nosotros hagan nuestros pedidos para que nosotros al momento de que nos digan qué desean nosotros simplemente anotamos y le hacemos el envío también tenemos delivery y realizamos también talleres O sea que no solo el, digamos el varón ahorita puede, tiene la opción de comprar la mujer también para... Para amistades, para las amigas, los amigos, también tenemos pulseritas especiales para pareja, tenemos aquí esto para amigas y realizamos también este, yaveritos, tenemos yaveritos de resina, tenemos colitas, también realizamos tejidos de colitas también tenemos pronto el 21 de enero tenemos un taller de bisutería nosotros realizamos los cursos, los talleres en Vita Café estamos ubicados en Plaza del Caracol, Linda Vista, de los semáforos 90 metros al sur Ahí pueden las personas amantes o que quieren aprender, pueden llegar... Bueno, hay personas que quieran emprender, usted sabe... Sobre todo ahorita que... Si no tenemos empleo entonces podemos buscar cómo trabajar en algo, aprender algo Entonces, estamos realizando ese día 21 de enero, sábado 21 de enero, de 3 a 5 Tenemos... Sí, cuesta 13 dólares Ustedes nos llaman y se inscriben para los talleres para ese día y está de niños de 10 en adelante, adultos Ahora, tal vez, pues nos explica un poquito sobre, pues, la elaboración de estas pulseras Sí, este tenemos... para este... para elaborar tenemos piedritas naturales tenemos corazoncitos para el día de los enamorados tenemos este tipo de pulseritas también que son de corazoncito Eh... usamos hilo... hilo de... de... cola de ratón, que le llaman... el liso, es este... tenemos uno que es más... como tejidito tenemos hilo en nylon, que se realicen estas pulseritas tenemos también los materiales que utilizamos, que son esta tabla de fibrasel tenemos tenacitas de cortar, tenacitas para emparejar como hacemos esas chapitas, entonces, como es de lambrito, entonces tenemos que emparejar esta y esto es para cortar y tenemos también... los... los materiales a veces son de piedritas naturales tenemos de madera, piedritas de ágata, por aquí está una que son de ágata y tenemos estas de perlas, tenemos muchas variedades de... de... de piedritas para realizar estas En el caso de estas pulseritas, materiales, coméntenos un poco, es un poco rápido, digamos... Sí, en estas, en estas, solo vamos a elaborar este tipo, es para una parejita para pareja, para este día, solo realizamos estas... usamos unas piedritas blancas, que le llaman chakiritas estas son chakiritas, estas son chakiritas, y hacemos una en blanco con negro y la otra en negro con blanco o sea, combinamos para que la pareja se vea que están, más que todo, para esa unión bonita entonces, realizamos este juego, este par de... de pulseritas aquí, ya solamente venimos y las amarramos es bastante, digamos, un poco rápido, digamos... procedimiento en el caso de estas, pero, digamos, en la elaboración de las demás en el caso de las chapas, lleva, digamos, un poquito más de tiempo Sí, hay unas que son más... realmente, en esta elaboración de estas chapitas lleva más tiempo, porque son bien chiquitas las pelitas es con alambre, tenemos que buscar los cafetes, buscar las argollitas y en el momento es que vamos a cortar hay que tener paciencia, hay que... sí, se nos va una pulserita y se nos va un lado más grande que la otra, entonces tenemos que volver a cortarla y volverla a realizar Bueno, doña Teresa, nosotros también queremos recordarle a los amigos televidentes que llamen, porque, porque se van a llevar un collar, así es para esa persona, pues, que se resulte ganadora de esta rifa y, pues, ya tenerlo guardadito, ese regalito pues, es cierto que falta casi el mes, pues, pero hay que tenerlo listo por cualquier cosa, decimos, nosotras, exactamente, así es el regalo para esa novia, para esa esposa ya tenemos listos los regalos, las cruceritas, las cadenas para que ellos hagan nuestros pedidos y los teléfonos están... saldrán en pantalla para que nos llamen y recordándoles también que tenemos ese taller tenemos ese taller para el 21 y, este, los esperamos y que nos llamen para su inscripción y, eh, también ahí realizamos otros varios tipos de talleres para cualquier cosa, este, ahí también nos pregunten sobre los talleres ¿Solo un día tiene de duración este taller? Sí, es de 3 a 5, solamente un día solo es lo esencial, solamente lo básico así es interesante, entonces, pues, recuerde que todavía, pues, ya tiene esas opciones para, pues, este regalo perfecto, digamos para, eh, el día del amor y la amistad pues, no solo en el amor, sino también esa amistad que hay dentro de las familias amistades, eh, hay diversidad, pues, para poder regalar, ya decíamos, pulseras tanto para mujeres como para varones y también, pues, están las chapitas pero también queremos recordarles que llamen Doña Teresa también le enseña a ustedes ese collar para que, pues, el televidente llame y sea uno de esos ganadores para que se lleve ese precioso collar Collar, pues, ustedes ahí lo están viendo para que llamen Es una madera, es el único este, y está realizado con hilo y con todo tipo de maderita es maderita y que nos sigan llamando, verdad este, para ver este el ganador para saber quién va a ser el ganador de nuestro lindo collar Bueno, así es, muchísimas gracias pues, recordarles que ya vengan los teléfonos de Canal 12 y de aquí, pues, se van a conocer el día de mañana así es, pues, el ganador nosotros deseamos, pues, por finalizado la revista esperando que tengan un excelente día Gracias